Virgencita linda Agosto, otra vez igual, aunque desvelados, pero muy contentos, hacemos esfuerzos para ti llegar, nos haces milagros, te lo agradecemos, por eso aquí estamos, te empieces a contar. Música Muchos nos preguntan, para donde van, somos peregrinos, vamos a San Juan, oh Virgen María, la Madre de Dios, nos das alegría, en el corazón, todos te alabamos, con grande fervor, Y nos despedimos, llenos de emoción, nos haces milagros, te lo agradecemos, por eso aquí estamos, te empieces a contar. Música Música